¡Qué placer, qué gusto saludarlos! Una vez más estamos aquí a esta hora, originando hoy desde un sitio supremamente especial. Hay razones, motivos de sobra para estar hoy más feliz que nunca. Bueno, felices a todos, de verdad, como siempre, muchísimas gracias por estar súper conectados con esta transmisión especial. Pues desde hace ocho días nos dimos a la tarea de comenzar a invitar a los precandidatos presidenciales, que son aquellos que dicen que nos quieren gobernar, que tienen planes de gobierno y propuestas que van a transformar a Colombia. ¿Qué tanto de lo que dicen, de lo que están proponiendo y planteando tiene asidero, puede ejecutarse, puede desarrollarse y cumplirse? ¿Y qué tanto no? La verdad es que hoy más que nunca estamos llamados a tratar de hacer el más elemental y sincero ejercicio democrático que puede existir aquí en cualquier lado del planeta. Votar y votar bien. Hoy tenemos a una invitada que cuando ustedes la vean automáticamente van a tener una reacción. Ella no pasa desapercibida. Ha sido empresaria y después de un largo periodo decidió lanzarse al duro, problemático y también desafiante mundo de la política. ¿De quién estamos hablando? Solo quiero que vean este abre bocas de esta persona con la que vamos a empezar a hablar esta noche. Desde que se metió en la política ha sabido llamar la atención. No es una mujer de aguas tibias ni de grises, más bien de amores y odios. Es una pura sangre del Valle del Cauca, hija de una familia dueña de un ingenio azucarero. Por sus venas corre salsa dura y pura, pero también el gusto por otros géneros musicales como el rock. Pasó de empresaria a congresista. Llegó al legislativo en 2014 como representante y ahora es senadora. Su discurso es del ala más radical del centro democrático, el partido de gobierno con el que ha tomado distancia. No se anda con hipocresías y se enorgullece de ser de derecha. Ahora quiere ser presidente de Colombia. Quiero ser presidente de Colombia. Le alcanzará. Quiere ser presidente de Colombia. Yo no sé si en ese perfil y en esa descripción me ceñí a lo que realmente puede definirse y entenderse como nuestra invitada de esta noche o no. Ella es María Fernanda Cabal, senadora de la República y precandidata del Centro Democrático a quien me complace muchísimo tenerla esta noche de invitada. Mi querida senadora, muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Juan Diego y feliz cumpleaños, ¿no? Que te feliciten todos los seguidores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Óyeme, gracias, gracias de verdad, senadora, por esa felicitación. Es un día muy especial. ¿Cuántos añitos? Hombre, ya, eso estamos... Yo soy ya... Ya soy un cucho, como dirían los jóvenes. Tengo 45 años ya. Ah, bueno, pero está súper chévere. Óigame, quería hacerle esta pregunta para empezar. En el perfil, no sé si fui muy exacto o no cuando dije María Fernanda Cabal del ala más radical y del Centro Democrático. ¿Es así o me equivoqué? No, lo que pasa es que se ha vuelto costumbre que cuando uno dice las cosas como son se genera polémica y hay quienes dicen que uno está polarizando. Yo no entiendo por qué hay un hábito en el público de querer oír mentiras. Si quieren oír mentiras, para eso están los politiqueros, para que les echen cuentos, les hagan promesas y los sigan reelegiendo. Claro que la reelección es con una burocracia enorme que es la que tiene este Estado gigante quitándonos del bolsillo lo que ganamos todos los que hemos sido empresarios. Entonces, yo no soy radical, yo no soy nada distinto a ningún extremo sino a la coherencia, Juan Diego. Y así lo demuestra mi vida. Claro. Óigame, senadora. Usted nació un 8 de agosto, ¿verdad? Usted es Leo. Leo. ¿Le molesta? ¿Es de esas a quienes les disgusta decir cuántos años tienen o no? No, nunca me he quitado los años, el problema es que los mamertos me ponen más años. ¿Cuántos tienen? Tengo 55 y cada vez que veo algún artículo de mis odiadores profesionales me ponen 57, 58, pero no importa. Yo nunca me he quitado un año cada cual que haga lo que quieras y si no quiere decir la edad. Óigame, es Leo. Usted es Leo. Yo debo decirle que cuando estuve investigándola, estuve indagando, vi que usted era Leo, inmediatamente se me vino a la cabeza mi señora esposa. De inmediato. La pregunta es, ustedes, como lo describen, se describen las Leo así, fuerte, que es la que impone la autoridad. no sé cómo sea tu esposa, pero el Leo tiene unas características básicas que son generales a los Leo, que es el rey con el corazón grande, es el rey magnánimo, el que tiene súbditos, pero los protege y los cuida. no es el rey tirano, no es el rey ofensivo, el Leo le gusta mandar, pero le gusta querer a la gente a la que manda. Óigame, estuve indagando unas cosas también. ¿Tu mujer te manda? Es que no la escuché ahí, perdóneme. ¿Tu mujer te manda? ¿Ella mandó? Sí, sí, definitivamente sí. Las Leo, las Leo son más que mandonas y les encanta imponer su voluntad. ¿No? Pues digo yo. Debe ser un poquito celoso. Pero a usted no le gusta imponerse en su casa, en su casa, manda a usted, no me venga a decir usted que manda el doctor Lafori. El marido es furioso porque todos los chiquitos son furibundos. No, los chiquitos para sufrir la falta de estatura son de un genio horrible. Óyame, senadora, estaba sonando una canción que es muy de la región suya. o cuando menos que le pone a usted a revivir muchas cosas. ¿Qué le hace acordar esa canción? ¿Esa es Juliana? Juliana ¿Qué mala es? Juliana ¿Qué mala es? ¿La bailaba mucho? ¿O la baila mucho? No, la bailaba mucho pero era muy joven porque Juliana tiene muchos años. ¿Cuántos años tendrán esta canción? Montones. No sé, por ahí, no, debe tener cualquier cantidad pero usted era, oiga, por el más de 30 años. Por lo menos, por lo menos mínimo, mínimo. Así es. Voy a mostrarle una fotografía. Dale. Es una fotografía que la verdad pues cuando uno siempre, mírela, mira el pasado, dice, esa es María Fernanda Cabal, la senadora que quiere ser presidente. Óyame, ¿cuántos años tenía usted ahí? 16 años, estaba disfrazada de árabe en un Halloween. Tenía un noviecito que todavía me acuerdo quién era. No, ese no era un admirador, apellido Sinisterra. Salí con él como tres besos. Por ahí me dijeron que usted como que le terminó a un novio y resulta que el novio terminó tan despechado. Bueno, no quiero hacer de esto una mala interpretación y que digan que estoy echándole cosas al sacerdocio ni nada por el estilo, pero que él terminó de cura. ¿Es verdad? Pero yo no sé si terminó de cura por la echada o terminó de cura porque quiso, pero fue una metamorfosis muy curiosa. Era un español catalán, su papá embajador en Kuwait en esa época como cuando la invasión y, bueno, un estudiante muy filo, lo había conocido yo hace mucho tiempo, estudiaba en Georgetown, trabajaba en un banco suizo y de repente cuando nos enteramos lo convirtieron la congregación de la madre Teresa de Calcuta y se fue, se fue a la India y después sé que volvió y tiene una iglesia en Madrid, creo que por Lavapiés, creo, sí. Hay una cosa que me llama mucho la atención de la vida de María Fernanda Cabal y es que usted, doctora Cabal, viene de una familia acaudalada del Valle del Cauca, pero que tiene una gran responsabilidad y enfoque social, pero no deja de ser supremamente llamativo el que muchos digan y la señalan a usted como alguien que viene de una familia oligarca, ¿qué le responde usted a esos que opinan eso de usted y automáticamente la categorizan y clasifican así? Cuando yo miro mi familia, veo gente absolutamente comprometida, mi papá nunca pagó un salario mínimo porque le parecía degradante, siempre pagó por encima, mi mamá toda la vida ayudando a mis papás trabajadores y los dueños, todo el tiempo dando buenos minutos. Su papá era dueño de una ingenio azucarero? No, nosotros somos una familia que el origen es la misma, hay unos parientes que son dueños de un ingenio, pero a mí me relacionan con una de esas herederas, entonces a mí me señalan que hay cosas que no es cierto, yo siento que la vida pasa muy rápido, es más fácil ser bueno que ser malo, a mí me gusta ayudar, me han robado mil veces, sabes que no me importa, porque si hay una necesidad yo ayudo, cuando usted se muere, se muere igual a como se muere una persona de otro color de piel, de otra religión, si es rico, si es pobre, usted se muere Juan Diego, usted no se lleva nada, nada, y esa es mi creencia. ¿cómo fue esa etapa universitaria y desde allí usted realmente así se preocupaba por los jóvenes o todavía usted seguía en su círculo de ciertos privilegios socioeconómicos y no volteaba a mirar hacia la gente más humilde y pobre de este país, o sí. Juan Diego, ojalá, pues no en esta ocasión, ojalá algún día hablaras con quienes trabajaron con nosotros, con quien fue mi niñera que yo la adoro. Yo tengo un problema de exceso de sensibilidad con la gente que no tiene cómo defenderse con la pobreza porque me da mucha rabia que en este país la gente sufra tanto cuando tenemos todo para crecer, pero ese es otro tema que lo podemos tocar en el plano político. Yo llego de 17 años a la Universidad de Los Andes, yo entro con el Ixpes que en esa época era un Ixpes muy alto, me va muy bien en el Ixpes y fue durísimo Bogotá porque yo venía de una cali querendona, tranquila, después se danó con la cali traquetil y el barrio se devolvió nada y en fin empezó la matazón pero yo venía de un entorno muy tranquilo y muy querido. Llegué a una ciudad greste, hostil, muy difícil y empecé a ser amigo, mi primera amiga Rola fue en lo que se llamaba el RGC en un salón que era en una iglesia en la Universidad de Los Andes que era helado, tenía nube propia, vos ibas caminando y llegabas en Paramount del frío, el frío me dio durísimo, tomábamos clase de matemáticas porque era obligatorio para así estudiar las humanidades y mi segunda amiga se llamaba Catalina Ortiz y su papá era del Tolima, dueño de una hacienda que se llamaba Brujas, eran Ortiz de, ¿cómo es? de Armero, creo que era por allá. Armero, sí, es muy cerca de ver. Después vino mi segunda amiga que era Alexandra aquel que con esa rumbiamos, mejor dicho, no se nos imagina todos los que alcanzamos a rumbiar, pero eran mis amigas Rolas, y después me llevé a mi amiga Rola Alexandra a rumbiar al Valle, ya se enamoró de un caleño, bueno, en fin, entonces, no era así Bogotá, era muy agreste, el tráfico era horrible, el raponeo en la avenida 19, o sea, hay que acordarse de esa Bogotá hasta que finalmente, ¿sabe qué fue lo más bacano de venir a Bogotá? El amigo Paisa que duraba seis meses y no resistía vivir sin el desayuno, sin la arepa Paisa, sin el frígol, sin la mamá, los paisas casi todos se devolvieron, ¿no? El amigo Costeño, que es igual de desordenado que el caleño, con el que rumbiamos, pero yo no sabía bailar merengue, entonces necesitaba el amigo Costeño para que me enseñara a bailar merengue, que, mira, el humor de los Costeños, sentarse a ver, por ejemplo, un reinado de belleza con estos Costeños que a cada reina que pasaba le ponían una posta, quiero mostrarle algo, quiero mostrarle otra foto, quiero mostrarle esta otra fotografía que, quiero que la vea y me dé su opinión acerca de lo que significa de la interpretación que hace y demás, por favor, pongámosela a la senadora. Aquí está. Esto es, ustedes, además, muy, la tiene dulce para los memes, ¿no? La tenemos, porque a mí me pasa igual, que nos clavan, nos acribillan, nos usilan, mire este meme, estudien vagos o terminarán como yo. Cuando a usted le ponen eso, usted se hizo célebre porque les dijo a unos jóvenes ahí, estudien vagos, cuando a usted le ponen eso, ¿qué dice? ¿Qué se le pasa por la cabeza? Lo que pasa es que quienes me critican esa frase no estaban en el contexto en que yo la dije y quienes la habilitan finalmente es una frase que terminó siendo genérica, una frase válida en el mundo entero, es estudien vagos, ¿sí? En vez de estar tomando el pelo, mamando gallo, ofendiendo, perdiendo tiempo, tiempo para prepararse, bueno, estudien vagos, yo creo que esa es una marca y después tengo un empresario que me regaló hace tiempos unas libretas de estudien vagos y cuando yo llegaba con alguna de mi uretica de esas a una reunión todo el mundo se enloquecía que quería que yo le dejara autógrafo, después hubo un muchacho que sacó cuadernos, bueno, todo eso es parte del ejercicio de la libertad de expresión y curiosamente termina satanizado. Senadora, déjeme preguntarle esto con la mayor franqueza y sinceridad del mundo, ¿usted es políticamente incorrecta? Es que esa es una definición que se usa para poder defender al que dice lo que piensa porque ahora todo se volvió relativo y todo el mundo anda en un mismo caos y para no incomodar usted no levanta la voz ni dice lo que opina, por eso yo al público le digo que yo no soy radical sino que digo las cosas como son, ¿por qué le gusta a la gente que le digan mentiras? Punto, yo no voy a cambiar mi forma de ser, no me interesan las peleas innecesarias, no, pero es que usted no sabe lo que es sobrevivir en el Congreso y cómo me ha tocado y me toca en Comisión Primera, ¿no? Resulta que salí a la calle a preguntarle a ciertos ciudadanos qué opinión tienen de usted o qué les gustaría preguntarle a María Fernanda Cabal y me encontré con esto que me dijo el muchacho que ayuda a parquear los carros en un restaurante mire usted aquí está tiene sombrero y demás y le dije le mostré su fotografía le dije ¿sabe quién es? inmediatamente usted lo va a ver María Fernanda Cabal ¿qué opinión tiene de ella? Pues la verdad un concepto muy equivocado con respecto al país un país que ha sufrido tanto de violencia y atropellos y ya solo piensa en más caos y más armas usted solo piensa en más caos y más armas ¿qué le responde a este joven? no le respondería que la autoridad no es caos yo defiendo la aplicación de la ley y que las armas es porque yo creo en la legítima defensa y lo creo de toda la vida es un derecho y no solo porque está en la constitución porque yo no creo que mi vida valga menos que la ley del encuentro entonces es lo que vende es pretender que porque yo defiendo la flexibilidad en el porte entonces yo voy a armar a la ciudadanía y hay gente incauta que se cree en cuenta no yo defiendo lo que existió que funcionó bien que era la flexibilidad en el porte con unos requisitos pero no lo que hay hoy donde hay 3 millones de armas ilegales matando colombianos y la gente buena que la pueden secuestrar al ir a su finca que va a su almacén y tiene que sacar un efectivo pues seguramente si lo matan nada pasa ¿no es cierto? ya que usted habla de los medios déjeme le voy a mostrar a una amiga una amiga suya recién que es periodista y con quien usted hace poco tuvo una entrevista bastante tensa y quiero que me diga qué opina después de haber ocurrido lo que ocurrió Vanessa de la Torre una amiga compañera gran periodista después de todo lo que ocurrió usted no cree que se le fue un poco la mano al señalar y decir lo que dijo o qué cree senadora se le fue la mano a mí o se le fue la mano a ella bueno es que al final al final el escenario era una entrevista y se salió de cauce y creo que a ambas se les perdió un poco el control no cuando usted lo invitan a su casa a usted lo tratan correctamente pero no con preguntas que parecen chistosas cuando son terriblemente ofensivas es así de sencillo era un chiste yo no yo no yo no escuché que fuera un chiste la pregunta que ella le hizo claro claro que fue un chiste para ella ella la primera pregunta que hizo fue su candidatura es en serio pero previamente fuera de cámaras o fuera de estar al aire ya me había hecho otra pregunta o ya había hecho una afirmación pues nada de la información que ella pidió a mi jefe de prensa la organizó óyeme pero usted si cree que los medios en este país desinformamos claro por supuesto en este país no en el mundo entero en el mundo entero son muy tendenciosos con la información de verdad siempre es tratando de mostrar una cara y no muestran la otra las palabras que usan por ejemplo nadie de los amigos míos ni de infancia ni de adolescencia ni de madurez te puede decir que yo tengo nada extremo en absoluto fuera de ser una persona correcta y decir la verdad nada extremo de hecho soy una persona incluso tolerante y doy oportunidades y doy segundas oportunidades a quien uno sabe las condiciones en las que está que puede fallar por A o por B soy muy conciliadora lo que no me gusta es la mentira si usted llega a ser presidenta los periodistas que a lo mejor podamos hacer nuestro trabajo criticarla cuestionarla tendremos las garantías para hacerlo es decir la libertad de expresión y de prensa que usted tanto está defendiendo y pregona estará garantizada en tal evento pero es que la libertad de expresión es un derecho fundamental de cualquier sociedad que quiera tener al menos la sensatez de ver una opinión diferente cuando yo creo que yo tengo la razón y me ha pasado muchas veces en temas que yo creo que conozco y los tengo escritos y digo es que esto hay que hacerlo por aquí de pronto sale alguien que puede no ser afín a mí y me da una idea y dice no de pronto usted no ha pensado en esta posibilidad la riqueza de la libertad de expresión es aprender a tomar de los demás lo que a usted no se le ocurre es que a uno no se le puede ocurrir todo aún se considere que usted sabe más que los demás en ciertos temas siempre va a haber alguien que conozca más con un criterio diferente esa es la riqueza de la controversia ahora cuál es mi dificultad con las diferencias irreconciliables es que a mí no me va a enseñar quien secuestró asesino y mató a portarle bien el que se tiene que aprender a portar bien es ese sin dar cátedra a los demás pero si yo quiero criticarla a usted cuando si usted llega a ser presidente y demás y quiero cuestionarla y quiero con hechos realmente poner en entredicho muchas de sus políticas y demás ¿puedo hacerlo o me va a tocar irme a pedirle cacao a Maduro? Yo no te puedo creer que me estés preguntando de verdad No, no pero se lo digo con el mayor respeto del mundo es decir eso está garantizado Yo soy mamá de cuatro hijos yo he tenido empleados toda mi vida en la empresa ¿cómo me preguntas eso? O sea hasta ese punto dele miedo Petro dele miedo Petro no yo no yo por favor ¿cómo me decís eso? me encanta que usted diga lo que le dé la gana no importa puedo decirlo lo que quiera pero si yo soy la reina de los memes ¿no ves que pongo una página de memes? mira al principio después me dio risa ¿y qué importa? te voy a decir se perdió la conexión te voy a decir se perdió un poquito la conexión ¿sí? te voy a decir cuál es mi máximo te voy a decir cuál es mi máximo que se la di a mi profesor y mentor Olavo de Carvalho a quien adoro la vida no puede ser tomada tan en serio porque además es muy corta usted está en este momento disputándose la candidatura oficial del partido centro democrático que es el partido de gobierno el partido del presidente Iván Duque pero para nadie es un secreto y usted lo sabe muy bien que hay muchísimas rencillas más allá de lo estrictamente político rencillas en las directrices propias del gobierno usted está distante y se ha distanciado de Duque ¿por qué? siempre yo me distancié desde el principio porque no estuve de acuerdo con con decisiones que se tomaron o sea no me sentí identificada de verdad y no es un secreto él se eligió con unas banderas y no gobernó con ellas y yo creo que esa no identidad entre una base que votó por las banderas de la seguridad por una serie de reformas que Belga se hizo y terminó dejando a casi todos los santistas en el gobierno ajá y eso como se lee oígame pero ¿quién manda en el centro democrático? ¿es Uribe? ¿quién da línea? ¿quién une? ¿quién empuja? porque pareciera que ese vacío que hay no lo llenó el presidente Duque que era digamos por naturaleza y por la obligación que le correspondía a su cargo y demás quien debería haber asumido ese rol pero no no se ve ¿qué pasó ahí? no porque yo siento que él fue un presidente joven con mucha inexperiencia de un país tan complejo y tan anarquizado como Colombia tan desordenado y bueno veníamos de ocho años de santos entregando mermelada a diestra y siniestra y cambiar eso no era fácil pero creo que se dejó asesorar de personas que terminaron no sé como promoviendo o invitando a seleccionar un gabinete que finalmente era un gabinete desconectado de nosotros uno entiende que pueda tener gente de otros partidos pero aquí no era nada que ver y a mí que me da dolor y se lo digo con franqueza cuando usted Dios le permite gobernar usted tiene que gobernar con los mejores porque los mejores saben más que usted y los mejores lo van a cuidar y van a cuidar al país senadora usted está casada con el doctor voy a poner esa imagen que me parece que además es una imagen muy chévere de su matrimonio de su señor esposo José Félix Laforí ganadero de Fedegán del gremio de los ganaderos de este país usted ¿cómo resulta con un cacho? bueno él es costeño usted una bayuna ¿cómo resulta embolatada enrollada y se le cree el cuento a este costeño? bueno mi marido es ingeniero civil de la javeriana una amiga rola de las que conocí en mi época de universidad salía con un costeño y una noche me dijo ve yo te quiero presentar al amigo de mi amigo y yo no quería salir tenía una pereza y él pasó al teléfono dijo no que salgamos de acuerdo que esa noche nos fuimos a rumbear a Keops pero yo ya tenía referencias de él porque su hermana que fue ministra de minas que se llama Luisa Laforí estaba casada con un primo hermano de mi mamá o sea ya había hoy otro rollo pero mi primo hermano era mitad bugueño mitad rolo se casa con la hermana de él que estudiaba costeña estudiaba en Bogotá y me habían dicho te voy a presentar a mi hermano nunca me lo presentó lo conocí por una cita a ciegas y él estaba saliendo con una costeña y la dejó metida y se quedó conmigo imagínate pues este costeño terminó siendo un tipo supremamente influyente e importante en el mundo de la ganadería y hoy senadora Cabal usted lo sabe mejor que nadie cuando se menciona la palabra ganadero automáticamente bueno cierto grupo claro cierto grupo de la sociedad colombiana lo relaciona con paramilitarismo o con arrasadores y terratenientes como defender usted ese mito que hay o esa versión que hay en la cabeza de algunos la persona que se a producir en el campo tenía desde las familias como la mía que son rezales 300 años en el mismo sitio a familias de colonos desplazados por la violencia liberal conservadora por la pobreza que son los que llegan a otros lugares el Tolima también ha sido muy de familias tradicionales y más bien el tolimense salió y salió al llano por ejemplo a colonizar entonces el pobre que lo único que tenía que hacer era ver cómo sobrevivir la guerrilla se lo llevó por delante y después en la disputa de guerrilla paramilitares se lo terminó llevando el paramilitares ¿por qué? porque cuando usted no tiene estado y la guerrilla es la que tiene el control territorial la gente o se acomoda o se desplaza y cuando el control territorial pasa la mano de los paramilitares es igual o te acomodas o te vas y en ese vaivén es la historia dramática de quien produjo algo en el campo yo le voy a mostrar algo si usted me da dos minutitos muéstrame sí, sí muéstramelo 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 porque a mí como me gusta la verdad y me gusta pelear con hechos te voy a mostrar eso a Diego este es el sí, sí mira este es el primer libro de víctimas ganaderas que sacamos en la fundación de FEDEGAN Fundagán la fundación la creé yo tanto para traer esto a la memoria a la memoria del horror entonces vos ves aquí por ejemplo acá están todos los testimoniales uno a uno el nombre de la persona el hecho el lugar todo y acá están los municipios y departamentos y es secuestrado porque se le olvidó a Colombia que la mayoría de los secuestrados era gente del sector rural Ustedes hablan mucho de las progres de las izquierdas ¿le tiene rabia la izquierda? no me da jartera y me da jartera la izquierda mentirosa que nunca ha generado desarrollo en ningún país sino destrucción y que todavía la gente sea tan incauta que compre ese discurso por favor o sea ese discurso nos ha mandado a recoger el discurso progresista pues el discurso de regalarle regale aquí regale allá no el problema es otro el problema es que tenemos un país atrapado con intereses de monopolios distintos que no dejan que el colombiano progrese y se lo digo yo teniendo posibilidades porque hasta yo me estrello con la reglamentación absurda de un estado atrapado detrás de cada norma de cada decreto hay un interés atrás y un funcionario corrupto pidiendo plata eso lo vivo me tiene jarta todo el tiempo es ayudándole al sector privado a ver cómo desata esta locura llamando a los directores diciendo eso no puede seguir así un estado gigante que nos roba el 72% de los de los ingresos de la renta para seguirlo manteniendo ¿para quién? para los políticos de turno que eso sí les gusta el subsidio con el mercado para que la gente nunca pueda liberarse y otra tragedia país que no tiene crédito 5 millones de personas en el gota a gota o sea te lo digo yo con experiencia propia y de mis hijos yo tengo dos hijos empresarios importantes jóvenes si te viera el rollo para sacar una tarjeta de crédito si eso me pasa a mí ¿qué dirán los colombianos? por favor 5 millones en el gota a gota usted no construye países senadora muchísimas gracias por este tiempo de verdad que sí muchas gracias un abrazo a la senadora María Fernanda Cabal quien es precandidata presidencial por el centro democrático el partido del presidente Iván Duque de gobierno de Álvaro Uribe Vélez ex senadora y expresidente de la república en fin de verdad senadora le agradezco infinitamente esta conexión que ha tenido con nosotros espero volverla a tener y podamos abordar otros tantos tantos y más y más temas porque se nos quedan muchísimos ahí en el tintero para abordarlos discutirlos para conocer su opinión sobre tantas cosas muchas gracias de verdad feliz noche dale gracias por el espacio y gracias por la entrevista gracias Gracias por ver el video.